En el vídeo de hoy os voy a explicar con muchos detalles por qué fallan los móviles Samsung de la gama A. Este es uno de los culpables. Es uno de los extremos del conector VPC de la placa base. A continuación os explico dónde está el problema de este conector. Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a entender a la perfección los fallos de los Samsung de la gama A. A 10, a 20, a 30, a 40, a 50, a 60, a 70, a 80 y a 90. Una imagen vale más que mil palabras. En la parte media del conector la soldadura es bastante fina. Otro dato importante es del tipo del estaño que se ha utilizado. Es un estaño sin plomo y como norma general es mucho más blando que el estaño con plomo. Lo que tenemos que hacer en este caso es resoldar este conector utilizando un buen estaño y una buena técnica. Aplicamos un poco de flux. con la punta del soldador a 350 grados celsius calentamos las dos partes y luego añadimos estaño en hilo. de esta forma conseguimos una soldadura fuerte que no se va a romper nunca en esta vida. Así que vamos a soldar los cuatro laterales. En la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace de compra del flux y algún estaño en hilo. Si quieres fortalecer todos los pines aplicamos un poco de flux y luego con la punta del soldador los repasamos uno por uno. este es el resultado final. aquí tenemos el culpable. Es de este conector. Vamos a proceder a montar el dispositivo y comprobar el correcto funcionamiento. vamos a proceder a montar el procedimiento de la gama. tenemos una buena carga y de esta manera le hemos dado solución a este galaxy de la gama A. hasta ahora hemos solucionado cientos de dispositivos con este fallo yo soy Leonardo, este fue el video de hoy y nos vemos en el próximo un saludo